Música Coma en Nicomedes, tiene calentura Coma en Nicomedes, tiene calentura Si Nico se muere, la llevamos a la sepultura Si Nico se muere, la llevamos a la sepultura Ay, oye mi tres, mi tres cienaguero Ay, oye mi tres, mi tres cienaguero Para tocar bonito, con mi tres yo soy el primero Para tocar bonito, con mi tres yo soy el primero Oye mi tres cienaguero Oye mi tres cienaguero Upa Oye mi tres cienaguero Como en Nicomedes, la voy a enterrar Como en Nicomedes, la voy a enterrar Con mi tres sonoro, la podemos resucitar Con mi tres sonoro, la podemos resucitar Ay, oye mi tres, mi tres cienaguero Ay, oye mi tres, mi tres cienaguero Para tocar bonito, con mi tres yo soy el primero Para tocar bonito, con mi tres yo soy el primero Oye mi tres cienaguero Ay, oye mi tres, mi tres cienaguero Ay, oye mi tres, mi tres cienaguero Para tocar bonito, con mi tres yo soy el primero Para tocar bonito, con mi tres yo soy el primero Ay, oye mi tres cienaguero Ay, oye mi tres cienaguero